Hola hola amigos, pues en esta ocasión hablaremos de una imagen que seguramente ya han visto en redes sociales y la cual muestra supuestamente cuáles serían las próximas eliminaciones que veremos en Hexatlón Estados Unidos, y es que esta imagen comienza mencionando quien podría abandonar la competencia el próximo domingo, a sabiendas que Sincarelli y los famosos podrían debilitarse, y es que la imagen menciona que Jorge Hugo sería el participante eliminado, ahora hay que preguntarnos, ¿será que la tabla la hicieron previo a que Jorge recuperara su nivel? Y es que, hace unos días era creíble que Jorge estuviera en peligro, pero ahora que ha repuntado pues no suena tan creíble la verdad, adicionado a que esto de igual forma de seguro también se hizo previo a la lesión de Zeus, quien muestra que saldrá hasta el mes de mayo, Y es que no sabemos si Zeus logrará recuperarse de su lesión previo al domingo, o simplemente la producción preferirá que salga de la competencia, ahora en segundo lugar al parecer Dailin sería la segunda eliminada, a sabiendas que las mujeres son las que están en riesgo para la próxima semana, eliminación que, quizá no suena tan descabellada, pero que dolería mucho a los famosos, ya que ella aporta la alegría al equipo, adicionado a que, ¿será que salga Dailin previo a Jessica? Siendo que esta última entró posterior a todos los rojos, ahora la tercera eliminación que veríamos sería el tiburón Daniel, quien es considerado como uno de los participantes más fuertes, y que no suena tan lógico, pero a sabiendas que Rafael en eliminaciones se hace grande, pues podría sonar creíble, Ahora que esta imagen posteriormente muestra a quienes serían los ocho semifinalistas en la etapa de fusión, para que, posteriormente muestre que los finalistas serán Jacobo, Andoni, Valeria y Deni, una final casi casi azul, pero que Jacobo podría demostrar su poderío y representar a los rojos, Ahora que de ser cierto esta imagen, pues podemos descartar lesiones de participantes, ya que Carelli está como una de las semifinalistas, una imagen un poco controversial, y que sabemos que en esta recta final, Seguidores comienzan a circular muchas imágenes que no son reales, pero me encantaría escuchar sus opiniones respecto a esta imagen, ¿Creen que Jorge sea el próximo eliminado? Díganmelo en la cajita de comentarios, y no se olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima.